BATMANTUM Estamos en BATMANTUM, una pagoda, una escalinata, ahora la subiremos, estamos solamente a seis, unos nueve kilómetros del centro de Kanchanaburi. Os explicaremos cómo se llega hasta aquí porque es súper fácil. Y nada, vamos a subir todas estas escaleras. Si os habéis fijado al principio, estas escaleras llegan a una cueva que tiene como una forma de boca, que es lo que nos comentaron que llamaba la atención. Pero casi que nos llama más la atención todas las escaleras que hay que subir. Y nada, vamos a subir a ver. Y ocho mil. Ocho mil, uno, dos, tres, cuatro, siete, ocho, nueve, diez. Estamos ya en el interior de la cueva, donde está el Buda. Solo venir aquí y ver que ha bajado la temperatura a 15 grados con el calor que hace fuera y todos los escalones, vale la pena quedarse un rato. Es toda una cueva adornada con toda la simbología budista. Muy tranquila. Hemos salido de la cueva y todavía no hemos llegado arriba. Si fue una calor, estamos ya bastante altos. Pero es que el calor que hace aquí con la humedad y subiendo los calones, va a cagarse. No, pero la vista desde aquí es impresionante. Nada, no hace falta que subáis arriba del todo, que no vale la pena. Están construyendo un pequeño santuario hasta para Buda y poco más, pero aquí por lo menos sí que merece la pena venir y ver las vistas. No hay escalones. No hay escalones. Vale, dale. Se acabó. Hemos subido ya dos veces a ver la pagoda. Aquí termina ya la visita a esta pagoda. Una de las cosas que nos llama la atención, porque ya lo hemos visto en varios sitios, son las Nagas. ¿Se acordáis que hay en Laos y en Camboya? Es una ruta sorprendente con siete cabezas. Bueno, ¿eh? Sí, es la misma. Esta parte que tiene la cara de dragón. Lo hemos visto en las escalinatas de los templos. Muchísimas gracias. ¡Se finí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!